Aquí en Estados Unidos, este es fin de semana largo, el fin de semana del Memorial Day. Muchos temen que la gente relaje las precauciones en lugares públicos, como hemos estado viendo, y que se desate una nueva ola de contagios, sobre todo en los estados que ya reabrieron sus parques y playas y algunos comercios. Es muy curioso que cuando habían, digamos, 100 casos en los diferentes estados de infección, estábamos todos resguardados en cuarentena, y ahora que hay, digamos, 3 mil, porque ha ido, pues, incrementando, ahora estamos listos para volver a las calles. Es una de esas cosas que son contradictorias en todo esto que estamos viviendo. Vamos con José Méndez, que tiene las reacciones. Te cuento que solo en las últimas horas el Condado de Los Ángeles registró 76 muertes por COVID-19, siendo la segunda cifra más alta desde que se desató la pandemia. En las playas de la Florida se espera un lleno total. Ya muchos comienzan a disfrutar del verano, con la variante que casi nadie usa mascarilla. Por ejemplo, en la playa del Rey, solo se permite caminar, correr y nadar. Este residente solo deseaba ir a la playa para distraerse y por salud mental. Muchos estados del país están tomando precauciones para asegurarse que se cumpla con la distancia social. Algunos consideran que la playa es más seguro que una tienda o supermercado. Por otra parte, el gobernador de Nueva York anunció que todas las playas estatales se abrirán para las vacaciones con ciertas restricciones. No se permitirán deportes activos, áreas de picnic y juegos cerrados. La gente puede salir, salir del estrés que tiene uno. En las costas del sur de California, donde el fin de semana pasado las playas se inundaron de gente, el peligro de contagio es alto. Se siente bien, ¿sabes? Se siente como un alivio. A todo esto, el condado de Los Ángeles anunció que dependiendo de cómo responda la población, el 4 de julio podría reabrirse la economía completamente. Mientras los comerciantes lo toman con positivismo, otros tienen miedo. Estamos ansiosos para abrir. Ojalá que el gobernador nos diga sí y ya. Si abren el 4 de julio, se va a extender, yo creo que hasta septiembre o octubre. Viene el frío y nuevamente. El alcalde de Los Ángeles, Erick Garcetti, aclaró que la fecha de reapertura del 4 de julio es una fecha estimada. Todo puede cambiar si no se logran los resultados esperados. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.